El día de hoy necesitas verga, verga esmeralda Para el tema de esta semana le pedí ayuda a una experta Y es que el tema de esta semana es Cuando yo era chiquito Cuando estabas chiquito el mundo era muy diferente Las cosas eran tan, tan diferentes ¿Cuánto costaban los chetos cuando estabas chiquitas? Dos pesos Con cinco pesos si tenías tu caguama Tenías tus pinches paquetazos wey No podías tener caguama porque estabas chiquito Esmeralda Vengo de un lugar donde se toma cerveza ¿Cuánto naces? Cuando estábamos chiquitos ir a la tienda con cinco pesos era no mames Yo me sentía súper rica cuando me daban veinte pesos Y ir con veinte pesos a la tienda ya era Silvio así pinche magnate Llegabas a la tienda y así me doy unas papas ¿Y saben qué? Ya no me doy más No mames con veinte pesos Wey Antes ibas a la tienda con cinco pesos Cinco pesos, unas papas Un frutzi Todavía te quedaba chingos de dinero con tres pesos para comprarte dulces a madres Picafresas, rocapiedra, ¿cómo se llama? Rocaletas wey Rocaletas Cuando estabas chiquito podías pasarte todas tus vacaciones jugando Nintendo 64 El juego de GoldenEye para Nintendo 64 Tener así como que... ¿Cuándo estábamos chiquitos? Puta que te dijeran Ah, ya te vi que te gusta ese muchacho No, no me voy a dar nadie Te gusta, te gusta, si te gusta, te gusta, te gusta, te gusta No querías tener novio Te daba asco el sexo opuesto No querías ni estar cerca del sexo opuesto Ah, pero cuando creces Cuando creces lo único que quieres es el sexo opuesto ¿Por qué niños del mundo? ¿Por qué les dan asco? Las personas del sexo opuesto cuando son niños Tarde que temprano van a crecer Y las van a querer Y se los van a comer A menos que seas gay Y entonces los de tu mismo sexo Y te van a comer a ti Me encantaba de chiquita O sea, yo me podía vestir como quería Me valía madre si combinaba Es más, ni me importaba si combinaba o no Podía vestirme como yo quería Usaba shorts Wey, no iba a ser ese mexicano Usaba polo shorts Bien putita Desde chiquita Puti shorts No te hagas la falta Yo sé que te encanta Y el coquemete Es reggaetón Cuando estabas chiquito Lo máximo Lo máximo Tener los tenis que cuando pisabas Prendía la luz Y se era como No mames Sus tenis, wey Ya viste Son de luces Prenden, cabrón No mames, wey Lo mejor cuando era chiquita Eran las caricaturas A mí todavía me tocaron las caricaturas Con las repeticiones de los noventas Beyblade, Digimon Pokémon Dragon Ball Pokémon a veces no porque las mamás decían Es el diablo Es el que se te va a meter el satanás Y mira, síguelo viendo, eh Mira, ahí ya se te está haciendo morir en la piel, eh El más diabólico era Yu-Gi-Oh Yo tenía todas las cartas y me las quemaron Mamá, si estás viendo este video Acuérdate cuando hagan, no, wey Yo tenía hasta los dioses Yo tenía así Y mi mamá agarró y dijo No, 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 no Estas pinches cartas son de satanás Se me van a la chingada y las aventó un comal ¿Por qué? ¿Por qué mamás del mundo? ¿Por qué queman nuestros juguetes? Cuando eras chiquito No es lo mismo que ser grande o adolescente Que lo único que esperas es tu quincena El puente El aguinaldo El sexo Cuando tu novia se deja agarrar la torta Cuando eras chiquito lo único que te importaba Era Navidad o los Reyes Magos Era la... Era puta Era la fecha La fecha Lo único que esperaban los niños Era así Sí, pero yo... Cuando eras chiquito Si algo no te gustaba ¡Te chingabas! Ya, ya No, no ¡Que te comas tú! ¡Tú eres de Magdalena! Estas son las cosas que pasan Cuando estás chiquito Si faltó algo que pasaba cuando eras chiquito Escrímelo aquí abajo Machulito, cuando yo estaba chiquito Los Reyes Magos Nunca me trajeron mi carrito de Power Wheels Hijos de su puta madre ¡Los odio! Yo soy Machulito Y yo soy Gretli Síganme en Vine No olviden suscribirse Darle manita arriba Y compartirlo Compártalo 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 Nos vemos la próxima semana Gracias Yo nunca tuve Reyes Magos Yo tuve puros Reyes Magos No, porque Bueno, mi familia era cristiana Entonces No, que los Reyes Magos Es puro invento Es más ¿Dónde me dice que parecen los Reyes Magos? Mira Es el Reyes Sabio A ver, enséñame la Biblia ¿Dónde está ahí todo tu pinche regalo, chamaca? No falta la pinche tía verdulera que te dice A ver A mí, enséñamelo aquí Con Biblia en mano Con Biblia en mano